La Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo viene desarrollando desde hace 8 años el taller de platería a cargo del platero Juan Carlos Castro, proveniente de la ciudad de Mar del Plata. El taller se dicta en el espacio cultural, ubicado en calle Sarmiento entre Belgrano y Ramos Mejía, sitio donde se encontraba la ex telefónica. Estuvimos en este espacio recuperado para el partido de Maipú, charlando con el platero que nos contó detalles del oficio. Mi nombre es Juan Carlos Castro, soy platero de oficio, soy de Mar del Plata, concurro a Maipú desde hace 8 años, empezamos a dar el primer curso de platería en Belgrano y Alcina, donde está la sede de la Secretaría. Unos años estuvimos ahí, al principio con alguna precariedad, pero rápidamente nos encaminamos. Luego pasamos a la Escuela de Arte y ahora estamos en la calle Sarmiento, exactamente en el espacio cultural. Contentos, es un oficio de los que de a poquito vamos recuperando en la zona. En un momento se estaba perdiendo y en virtud de este taller, como tantos otros que hay en la provincia de Buenos Aires, se va recuperando. Es un curso que tiene una salida laboral relativa. Tengo la satisfacción que a lo largo de estos 8 años, algunos de los alumnos, no en su gran mayoría obviamente, pero algunos de los alumnos ya están trabajando de esto, incluso algunos cobran más caro que yo ya, eso es bueno. Se nota la satisfacción de los que van avanzando, de los que van adquiriendo nuevas técnicas, de los que van viendo que pueden ir sofisticando sus recursos del oficio para lograr piezas mejores. Bueno, en definitiva la cosa va positivamente avanzando. No, es un taller de horario abierto. Yo hago 6 horas de taller, llego a las 10 de la mañana, me voy a las 4 de la tarde. En un principio lo daba los sábados, luego pasé a los martes por una cuestión laboral. Es muy posible que si el taller sigue el año que viene, en el 2015, vuelva a hacerlo los sábados, porque hemos visto que habría un poquito más de concurrencia, gente que estaba avanzada. Bueno, se ha mezclado un poco la sienta, como dicen los paisanos, pero creo que lo vamos a hacer el sábado o un día y un día para dar posibilidad a las dos franjas. Decía que vengo 6 horas, es un horario abierto, no hace falta venir a las 6 horas, puede venir una hora o las 6, es un taller personalizado, o sea que el que llega empiezo a trabajar con él en el momento en que llegue, no hace falta experiencia previa. Obviamente, como en todos los oficios, si tenés cierta habilidad manual, se te hace más sencillo, pero los conocimientos y las habilidades se adquieren con la práctica. Bien, este año tenemos alrededor de 14, 15 personas. A veces a la mañana concurren 6, 7, y a la tarde alguno queda y se suman 8, 7 o 9 más. Es más concurrida la tarde, normalmente. La tarde me refiero después de las 2 de la tarde, después de las 13.30. Incluso tenemos algunos muchachos que trabajan en la municipalidad que se suman cuando dejan de trabajar en la municipalidad. Esa es una de las razones por las cuales posiblemente el año que viene lo hagamos los sábados, que no es un día laborable en algunas partes. Las piezas que hacen, bueno, las mujeres normalmente tienden para el lado de la billutería y hacen ese tipo de cosas hasta que las voy convenciendo trabajosamente de que hagan otras cosas. Pero fundamentalmente en las primeras clases se hacen hebillas, llaveros, dijes, cosas en las cuales tratamos de que aprendan a calar bien. Porque las técnicas básicas del oficio son el calado, la soldadura y el cincelado. El calado y la soldadura son técnicas básicas que todo el mundo las hace igual. No hay nadie que cale distinto a otro, no hay nadie que suelde distinto a otro. Lo que le da la identidad a la pieza de platería es el cincelado. El sello de autor de una pieza de platería es el adorno, los rolios, o sea, todo lo que uno puede hacer trabajando con el cincel. Y bueno, algunos siguen trabajando billutería, pero la mayoría, si tuviera que hacer un porcentaje de piezas que hemos hecho este año, la mayoría ha hecho cuchillos. En principio, la Secretaría de Cultura lo que ha puesto es una infraestructura básica de algunos arcos de calar, como para que el que venga a las primeras clases no tenga que gastar en el arco de calar. Bien, que es una herramienta que después si no sigue porque ve que no tiene habilidad, ¿qué va a hacer con ella? No tiene sentido. O sea, hasta que la persona, el alumno, decide que va a seguir con el taller, puede utilizar alguna de las herramientas que hay acá de mano. Bueno, yo traigo una valija todos los días que vengo, traigo una valija con una serie de herramientas que son más caras y las pongo a disposición de los alumnos, por lo menos por ese día. De a poquito, los que van adquiriendo el oficio y quieren vivir de él, van haciéndose hacer las herramientas o las van adquiriendo. Y otra cosa que hay que las herramientas de banco, o sea, la agujereadora de banco, la cizalla y la pulidora, son de la Secretaría de Cultura. El material es relativamente, o sea, nada es ni regalado ni excesivamente caro. El que llega al taller y quiere usar los arcos de calar que hay en la Secretaría, tiene que gastar 50, 60 pesos en comprar una docena de hojas de calar y un pedazo de metal para empezar. Luego, si quiere comprar el arco de calar, el arco de calar que ya le queda vale 120 pesos, una cosa así. Y lo demás se va haciendo. Mi opinión, obviamente, con respecto a la Secretaría de Cultura de Maipú. Mirá, yo hace 8 años que vengo. Esto no tiene que sonar como un elogio desmedido, no es así. Yo no sé cómo andará la ciudad de Maipú en otros aspectos. Lo desconozco porque no vivo acá. Pero la movida cultural que tiene la ciudad de Maipú desde los talleres de arte, pasando, porque yo convivo acá con los chicos que vienen a cantar, con los chicos que vienen a tocar la guitarra, con los chicos que vienen a tocar la batería, que me aturden bastante. O sea que voy a elegir. ¿Ves? Ahí tenemos un problema con los días, porque el día de batería no sé si quiero venir. Pero yo noto acá toda la cuestión musical. Después veo la parte de telar. Vuelvo a decir, veo la parte de guitarra, la parte musical. En donde, cuando estábamos en la Escuela de Arte, sé que están viniendo a dar, por lo menos dos personas, la parte de plástica. Más Moraima, que no sé si sigue viniendo, pero en su momento venía con la parte de telar, interesante, que venía desde Chascomús. Entonces, las movidas de murales que hemos hecho, porque yo he participado de eso activamente, la parte de teatro, la parte de cine con vecinos, lo de cortos, es increíble. O sea, yo no he visto en otras ciudades la movida cultural que tiene la Secretaría de Cultura de Maipú. Y lo digo sin ningún ánimo de que me den laburo, porque no es así. Quiero decir que me parece que es una cosa interesante, y me parece que está llevado adelante con responsabilidad, con idoneidad, tanto Amalia, en este caso, como Teresita, la Secretaria de Cultura anterior, como Fabián Maya, que aparte, eso también es gratificante, el hecho de que las personas que se dedican al tema cultural de carrera no sean contadores o abogados. O sea, Fabián es músico, vos ves en eso una predisposición y una gana de laburar con el tema cultural, que honestamente en otros lados no he visto.